hola que tal un cordial saludo y les invito a que demos un recorrido por esta bella ciudad llamada santiago nonoalco en el departamento de la paz hemos venido a esta ciudad primero a mirar un poco de la arquitectura que es un poco antigua y segundo hemos venido a comprar queso tercero hemos venido a darnos un corte de pelo y en verdad ha sido muy placentero caminar en estas carreteras como pueden ver en sí la ciudad tiene una fachada antigua lo cual la hace más bonita más especial y donde se puede apreciar también que por todas estas calles todo está bien calmado todo está bien tranquilo mucha gente haciendo compras mucha gente caminando y en sí se la pasa muy bien uno explorando estas carreteras como pueden ver el comercio está en todo las personas vendiendo sus productos y siempre queriendo hacer un poco de dinero la seguridad pues está al cien por ciento por diferentes sectores que hemos caminado encontramos a policías a soldados lo cual lo hace sentir a uno seguro y cómodo andando en estas carreteras la ciudad tiene un poco de todo tiene comida como pudieron ver anteriormente estaba el pollo campero tiene farmacias para comprar medicina tiene mercado tiene plaza en fin tiene un poquito de todo el transporte como puede ver el taxi como puede ver personas también conduciendo bicicletas en sí es muy bonito muy bonito andar en esta pequeña ciudad y según tengo entendido antes del régimen de excepción esta ciudad era peligrosa no cualquiera podía venir por estos lados ya que podía tener problemas y muchas personas evitaban venir para evitar cualquier problema pero en esta ocasión en verdad se mira todo bien limpio bien limpio bien bonito esta ciudad les recomiendo que la visiten ya que nos ofrece un poco de lo clásico de nuestro país y los dejo que continúen admirando esta ciudad y su linda gente en verdad que no se va a encontrar con ellos desde el marco de la ciudad siempre y encima de todos los Предintetado para que la ciudad están las leyes y las leyes desvanecadas se le gusta la ciudad en disculpa a la ciudad de la ciudad y las leyes y las leyes se le gusta un poco más cercanas y el puñozclito de la ciudad y las leyes son los que les acuerdanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.